Bueno, entonces, sí, él se hizo una cárcel que era obviamente un palacio, tenía ahí hasta, tenía un botero gigante colgado, y no me acuerdo, otros cuadros ahí muy fifí. Un botero, un cuadro de botero en la cárcel. No, donde se ponen los botes. Un botero era un señor que era el que llevaba los botes de aquí para allá, y les decía, a ver, llévalos para allá. A ver, ¿dónde está el botero? Hoy no vino a trabajar el botero, ¡mátenlo!